Ehhh Ehhh Pastelaria bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo episodio de DSD spec3 y hoy vamos a ver el mundial pero antes antes, vamos a hacer un repaso a la temporada voy a enseñaros la plantilla de la selección que vamos a llevar y..y todo eso lo vamos a hacer ahora vamos a ir a la plantilla vale y os voy a enseñar emm..sí hay 40 jugadores en la plantilla sí, hay jug..m..sí, he subido muchísimo jugadores de filial vale he subido todos los que podía subir porque ya sabes que hay que esperar una temporada Hasta acceder o vender a estos jugadores Por tanto si los subo ahora Y nada más empezar la siguiente temporada los vendo Pues si se podría hacer Mejor subirlos ahora Y ya la próxima temporada poder venderlos Que subirlos la próxima temporada cuando tenga más media Dicho esto Bueno hay 40 jugadores al plantilla Eso lo de menos, vamos a echarle un ojo ¿vale? A las estadísticas ¿Vale? Y las estadísticas van a ser importantes ¿Vale? A la hora de elegir el jugador de leyenda Las estadísticas van a contar Y ya hablaremos de esto ¿vale? Ya hablaremos de esto cuando llegue el final de la serie y tal Pero os lo voy avisando ¿vale? Que las estadísticas van a contar de cara A la elección del jugador de leyenda De esta serie Bueno vamos a verla, vamos a verlo así Por orden de partidos jugados ¿no? Nacho, máximo Bueno no necesariamente Podemos ver así los que más han jugado, los que más goles Los que más asistencias y los que más portería a cero No básicamente Bueno Nacho, jugador que más partidos ha jugado Y además máximo goleador del equipo También ha dado bastantes asistencias 8 Y 17 portería a cero Bueno esto es menos importante en su posición Pero bueno, un jugador bastante clave Nacho Y es el que más está opositando al jugador de leyenda Sin duda Nacho Grandísima temporada la suya 19 goles en liga Uno también en copa del rey Si no me equivoco al Madrid Y bueno, gran temporada la suya Gran temporada la de Nacho 46 partidos 21 goles, 8 asistencias Después tenemos a Jan M Uno de los jugadores que más ha jugado al medio centro defensivo Ha jugado 41 partidos No ha llegado a marcar Pero sí que ha dado una asistencia Y bueno pues uno de los jugadores con más porterías a cero No sé si el que más Pero uno de los que más Sin duda Y cerrando el top 3 Tendríamos a Ángel Martín Nuestro lateral goleador 40 partidos 13 goles y 5 asistencias Y además 21 porterías a cero Que sí que influye más un poco Ya que es lateral Evidentemente 3 de los mejores jugadores Han sido 3 de los mejores jugadores 3 Los 3 que más partidos han jugado Y bueno vamos a ver también un poco los goleadores Como decía Nacho Máximo goleador Ya lo hemos visto Oscar Parra Que empezó muy muy fuerte Con la pretemporada 6 goles en pretemporada Como estáis viendo Y después solo ha marcado 9 en liga Ha marcado bastante menos en liga Ha tenido rachas Ha tenido algunas rachas Que aparecía Otras que desaparecía Al final 15 goles Cierra la temporada Como el segundo máximo goleador del equipo Ni tan mal Y también 5 asistencias Para Oscar Parra Y el tercero El tercero máximo goleador Como estáis viendo es Ángel Martín Tío Nuestro lateral Es el lateral goleador Tío 13 goles Y 5 asistencias Y con esto ha cerrado la temporada Ángel Martín Después en el apartado de asistencias Tenemos a Yuri Que es el único jugador De la plantilla Que ha llegado a las dobles figuras Digamos A 10 goles y 10 asistencias Y es increíble Es el centrocampista Creo que más ha jugado Si no me equivoco Y como digo Es el único jugador de la plantilla Que ha llegado a las dobles figuras 10 goles 10 asistencias Para él Tenemos también a Godal Eduard Godal Que se ha quedado una asistencia Simplemente De también hacer las dobles figuras 10 goles Nueva asistencia La verdad un rendimiento muy bueno Para lo poco que ha jugado Porque tuvo una lesión larga Y el tercero en una asistencia Ya estoy viendo que es Nacho Ya que el cuarto también es Ángel Martín Otra vez No hay mucho más que comentar de aquí Las porterías a cero Lo que decía Yang M ha sido lo que más Tenemos Ángel Martín Que es el segundo Y el Aison junto con Ripoll Cierran el podio Con 20 porterías a cero Cada uno Bueno Pues esto es un poco así Las estadísticas en general ¿No? Ya digo que cuando terminamos la serie Nos centraremos mucho más En las estadísticas Para elegir a jugador de leyenda Las vamos a usar Sin duda Y bueno Eso es algo que ya llegará Y ahora Antes de empezar el mundial Vamos a ver a la selección española Este va a ser nuestro once En el mundial Y no me meto Porque vais a ver ahora algo Que quiero contaros Este va a ser nuestro once Dejean la portería Carabajal Ramos Azpilicueta Jordi Alba Tiago Silva Isco Y arriba Lucas Vázquez Asensio Y Morata Este va a ser nuestro once En el mundial ¿Vale? ¿Y quiénes van a estar en el banquillo? Pues sí Pues en el banquillo Vamos a estar todos nosotros ¿Vale? Todos los que podía meter No he metido más ¿Vale? Lo que he hecho ha sido Formar un once Y el resto del equipo Lo he llenado Con jugadores de la serie Con nosotros Con suscriptores Hay algunos que no estáis ¿Vale? Hay algunos que no están Porque no podía meter A más gente ya Porque si metía A más gente Ya tenía que empezar A quitar a jugadores titulares De la selección Y eso no quería hacerlo ¿Vale? He formado un once titular Que es este Y a partir de ahí El resto somos nosotros Estoy yo Está Álvaro Ángel Martín Oyer Caray Vázquez Nacho Martín Pastor Diego Está bien señal Ripol Eduardo Godal Y Guardia ¿Vale? Pues hoy somos todos Somos todos ¿Vale? Está el once titular Y los otros doce jugadores De la selección Somos nosotros Y además está perfecto Porque son Dos centrales Dos laterales El medio centro defensivo Otros dos medio centros Un extremo Nacho Y dos delanteros A ver Si hay dos delanteros Y no uno Pero Martín Pastor Se puede poner de extremo Perfectamente Con 99 de velocidad Y 99 de aceleración Y 99 de definición Martín Pastor Cuenta como extremo Casi Pues bueno Pues esto es Esto es Esta es Nuestra selección ¿Qué jugadores quedan fuera? Pues bueno Quedan fuera Jugadores como Busquets Busquets Y Piqué Son los más destacados Piqué tenía Más media Más media que Azpilicueta Y para que salte Con los brazos en alto Y hagan penaltis Y eso mejor Lleva Azpilicueta Y el tema de Busquets Pues simplemente por media Era Busquets O Isco Y evidentemente Pues He cogido a Isco Creo que no hay Mucho más que decir La verdad Después como delante Lo está Morata Que tiene más media Que Costa Suso mira Suso ha subido 84 media Mira me iba a llevar A Lucas Vázquez Mira Para que no digáis Que soy del Madrid Si soy del Madrid Soy muy del Madrid Y me encantaría Llevarme a Lucas Vázquez Pero mira Si Suso tiene Un punto más y media Me lo voy a llevar Estaba Lucas Vázquez Porque tenía la misma media Suso ha subido Pues En los 10 días En 10 días Vale 10 días que iban Desde que cerramos El episodio Hasta hoy 21 Porque si Ha avanzado hasta el 21 Para poder coger a Martín Pastor Que no está recuperado 100% Pero si que me deja llevármelo Y ya está Tenemos a la selección lista Tenemos todo listo Y ahora lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es ver Quienes de vosotros Vais al mundial Porque si claro Nosotros vamos con la selección española Vais casi todos los españoles Pero hay que ver Que otros Que otros jugadores Vais con la selección Vamos a avanzar un día más Vamos a llegar al día 23 Y ahí tendremos el anuncio De la convocatoria No me deja No me deja de parar No me dejaba de parar No me dejaba de parar Tío ¿Por qué me hace esto el juego? No lo sé No me llega ningún mensaje Vale El entrenamiento está hecho El entrenamiento está hecho No sé por qué me deja meterme No me llega ningún mensaje Bueno Me acaba de enfar más Oye ¿Dónde está el mensaje típico? Jugadores con compromisos internacionales Estoy esperando ese mensaje No llega Oye En serio No me van a mandar el mensaje Ok Por cierto Llevaba media hora aquí Preparando el tema De las estadísticas Y tal Apuntándolas Básicamente Y no ha pasado nadie Y es ponerme a grabar Y pasan aquí 4.000 toches Siempre Siempre pasa lo mismo Es que siempre pasa lo mismo No sé por qué no me llega el mensaje De jugadores con compromisos internacionales Sabéis cuál os digo Perfectamente Es que no sé Llega en cada parón Internacional Diciéndonos a los jugadores que se van ¿Por qué no llega ese mensaje? ¿Y ahora ves que jugadores van al mundial? A ver Lo puedo ver de otra forma Pero me gustaría que llegase el mensaje Porque se ve ahí Se ve mejor Hay dos mensajes ¿Llega ahí o qué? No Informe del filial Informe del filial Me vas a decir Que no me interesa el filial Que quiero saber Qué jugadores van con la selección No voy a saber Qué jugadores van con la selección En serio Por cierto Llega va a parar A Sports Si quieres te paras Si quieres te paras Bueno Vamos a seguir avanzando A ver si llega ese mensaje Y si ese mensaje no llega Pues nada Nos plantaremos en el mundial Y Y lo veré yo manualmente Qué jugadores han ido con la selección No sé Me sorprende un poco Me sorprende Me sorprende un poco Pues nada Reservas por subir Hombre Llegó el mensaje Jugadores con compromisos internacionales Venga Vamos a ver Qué jugadores van con su selección Tenemos a Andrade Que va con la selección de México Por cierto Tengo aquí una lista Con todas las nacionalidades Con todas las nacionalidades De los jugadores Y voy a marcar Quienes van al mundial Vale Voy a marcar Quienes van al mundial Para saber con qué selección ir Si nos eliminan Básicamente por eso Para apoyar una selección U otra Vale Andrade va con México Tenemos a Calabrese Y a Gianluca Que van con la selección uruguaya Tenemos a Mario Gavas Y a Yuri Que van con Argentina Y por último Tenemos a William Toca Runcho Que va con Colombia Pues Vamos a estar El S de Spectres Va a estar representado Por cinco selecciones En su mayoría Españoles Pero también por Colombia Argentina Uruguay Y México Los que os quedáis fuera Sois Perú Que si ha ido al mundial En la vida real Y después las otras Tres selecciones La República Dominicana Guatemala Y Venezuela Que bueno pues Si que son selecciones Que no han ido al mundial Y que tienen menor potencial De hecho Diría que República Dominicana Y Guatemala No están en el juego Venezuela si Venezuela si Pero Venezuela En la vida real Pues tampoco ha ido al mundial Tampoco se le puede pedir Nada al juego Vale pues Quedan Como habéis visto Dos jugadores por subir A 80 de media Oscar Parra 85 Oscar Parra Cuidado Oscar Parra cuidado Y además os iba a plantear Os iba a plantear Una cosa En este vídeo Y es que Y es que No es ninguna tontería Es algo importante A ver si A ver si pongo a estos jugadores A entrenar Y lo digo Porque si no Estoy viendo que la voy a liar Quiero que me digáis En comentarios Si queréis que cambie El equipo titular Vale si queréis que De cara a la nueva temporada Como que Reestructuremos En nuevo el equipo Que hagamos En nuevo el equipo Y que pongamos A los jugadores Que más media tienen Decidme que os parece Vale Decidme en comentarios Que os parece Si queréis Una reestructuración Del equipo Si queréis que Por ejemplo El delantero titular En vez de guardia Pues sea Martín Pastor Que ahora mismo Tiene más media O no sé El ejemplo De Eduard Godal Y Vázquez Que Vázquez Lo ha superado Claramente en media Eduard Godal Pues cosas así Vale Cosas así Decídmelas en comentarios Y veremos Que se puede hacer De cada próxima temporada No habría muchos cambios No habría muchos cambios Pero si Si alguno Si alguno Algún cambio habría Seguro En fin Vamos a empezar el mundial Vale Tenemos un mundial Y un grupo con Suiza, Escocia Y Sudáfrica Vale Es un grupo bastante fácil Es un grupo bastante fácil Pero nunca se sabe Tenemos aquí El grupo A Con Francia, Dinamarca Austria y Chile Ha habido dos empates a uno En la primera jornada Interesante El grupo B Con Alemania, Colombia Polonia y México Por cierto Vamos a ir fijándonos En las selecciones Aquí está Colombia ¿Vale? Colombia y México Uf Una de las dos va a quedar fuera Seguro No hay que ser adivino Para saber que una de las dos Va a quedar fuera Porque está Alemania Está Alemania Está Alemania Y Colombia o México Va a quedar fuera Pues iremos con la que pase Iremos con la que pase Aquí Uruguay Portugal, Australia Y Rusia También vemos con Uruguay Que tenemos jugadores uruguayos En el equipo Argentina, Holanda Gales y China También tenemos ahí Jugadores argentinos Representándonos Este es nuestro grupo Que ya lo habéis visto Inglaterra Hungría Canadá Y Costa de Barfil Italia, Finlandia Arabia Saudí Y Camerún En el NG Y en el H El último grupo Brasil, Turquía República Checa Y Egipto Bueno pues hemos tenido Mada suerte De que nos representan Cinco selecciones Y dos de ellas Están en el mismo grupo Vaya suerte que hemos tenido Lo sabéis Hemos tenido bastante Bastante mala suerte No podemos negarlo Vale pues vamos contra Escocia Estoy mirando así un poco El calendario Contra Suiza Nos toca en casa Eso es bueno Porque Suiza es la selección Más potente Y que nos toque en casa Es bueno Contra Sudáfrica Es fuera Eso no me gusta demasiado Y contra Escocia También jugamos en casa Bien jugamos dos partidos En casa de tres Bien Es bien No podemos jugar más No podemos jugar tres de tres En casa Había que jugar a alguno fuera Y nos ha tocado Contra Sudáfrica Que es una selección Bastante flojita Bueno vamos contra Escocia Primer partido del mundial Y como estáis viendo Están jugando Oye como si esto fuese Un mundial normal Yo he llevado una selección Normal Para jugar el mundial normal Marca Suso Joder Llevamos a Suso ahí Por Lucas Vázquez En el último momento Y sale bien Y sale bien Se ha lesionado David Silva Ha salido Morata Ha salido Morata No ha marcado Morata Dos goles Y que ha salido es Nacho También sale Goyer Garay En el medio Y tres a cero Parece que vamos a ganar a Escocia Con un doblete de Morata Un gol de Suso Y se ha lesionado Silva Se ha lesionado Silva Y es toda la oportunidad De De que jueguen otros jugadores A ver cuánto De cuánto estamos hablando Siete días Siete días Siete días Siete días Siete días Yo creo que va a llegar Yo creo que va a llegar Bueno Lo bueno es que estamos en el mundial Y podemos seguir entrenando A los jugadores del equipo Eso es Eso es la hostia Es muy bueno Porque estos jugadores Que no han ido al mundial Raúl Álvarez y Alex Cespón Creo que son los dos únicos españoles Que han quedado fuera Y es por lo que decía No iba a quitar jugadores ya titulares Para poner a A jugadores peores Tío Al final quiero ganar el mundial Tío Soy el seleccionador español Y aunque he llevado Todos los posibles Pues No los puedo llevar A todos cien por cien Bueno Alejandro Vázquez Que le ha quitado el sitio A Eduardo Argodal Casi en el equipo Casi en el SESPEC 3 Se lo va a quitar aquí En la selección Y va a ser de titular En este partido Silva Está tocado Está tocado Y el titular Como digo Va a ser Alejandro Vázquez Vamos contra Sudáfrica Vale Segundo partido Sudáfrica Ha ganado a Suiza Entiendo que Sudáfrica Ha jugado ese partido en casa Se ha llevado todo el hábito En cabeza de jugar en casa Todo el beneficio Y ha ganado Porque si no No lo entiendo Espero que no le pase Tan bien contra nosotros Espero que no Me gustaría cambiar Los dorsales de la selección No sé por qué No se puede cambiar La verdad El año pasado Creo que sí Creo que sí se podía Y este año Como han cambiado Lo de La forma de cambiar Los dorsales Nunca mejor dicho Pues parece que es más Es más complicado Se ha lesionado Isco Que ha marcado gol Y estamos ganando A Sudáfrica Sabalala Sabalala en el 89 Sabalala Y se ha lesionado Isco Y sale Silva Que está tocado por Isco Otra lesión en el centro del campo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo No lo vamos a jugar En la última jornada Dependemos de nosotros mismos Pero no me fío Nada Terminó la temporada Con un margen de 10 millones De beneficio No sé con cuánto de beneficio Hemos terminado Pero con mucho Seguro 7 días de lesión para Isco 94 millones de beneficio Pues ya ves Nos hemos bebido Son 10 millones Isco cae Isco cae Y no sé No sé qué vamos a hacer La verdad Isco cae Isco cae Estamos a 29 de junio Vamos a ver un momento Quiero mirar un momento El Esto para ver Si los partidos de selección cuentan Vale No cuentan los partidos de selección Vale Es algo que quería saber Y ya está Hemos acabado la temporada Vale Vamos a ir al último día Bueno Ahora eso tarda muchísimo en cargar Vale Lo que cargamos es la nueva temporada Empieza la segunda temporada y tal Cortamos aquí Y volvemos ahora cuando Cuando estemos ya en la segunda temporada Vale Continuamos con el mundial Ya en la segunda temporada Estamos en julio Y vamos a poner de nuevo aquí A jugadores a entrenar Sí Vamos a poner aquí De nuevo a Dexter Spong Y a Raúl Álvarez Que son los únicos Dos jugadores de la plantilla Que quedan por subir A 80 de media Que no es poco No es poco No es tontería Tenemos una plantilla muy muy buena Tenemos 26 jugadores Cuando estos dos lleguen a 80 Vamos a tener 26 jugadores Con mínimo 80 de media Oye Ni tan mal Ni tan mal Vamos a ponerle aquí Los entrenamientos Y vamos a continuar Con el mundial Vale Tenemos el último partido De la fase de grupos Contra Suiza Dependemos de nosotros mismos Vale Para llegar A octavos Y No sé Igual hacemos alguna rotación Porque Cansancio tiene que haber Cansancio Va a haber seguro Claro Tened en cuenta Que han jugado Dos partidos seguidos El de Sudáfrica Y el de Suiza Están bastante cerca Y Podemos Puede que tengamos que hacer Alguna rotación Porque si no octavos Vamos a llegar Muy quemados Pero claro Alguna rotación Sin pasarnos Hay que tener en cuenta Que se ha lesionado Silva Se ha lesionado Disco Así que Podemos rotar ahí en el medio Por ejemplo Quizá un cambio arriba Quizá un cambio en defensa Vamos a ver primero Cómo llega el equipo Pero ahora nos pararán Para hacerle torneo de pretemporada ¿Verdad? Torneo de pretemporada Que jugaremos Después del mundial Vale Eso es Algo bueno que tenemos ¿No? Algo positivo Que podemos sacar Y poco más A ver si me carga ya esto Porque la verdad Es que es muy lento Tío Que me sea algo lento Tío Carga ya Por favor ¿Por qué tarda tanto Este juego en cargar Tío? Por favor Aquí está ya el torneo Y nos ponen Torneo de 4 estrellas Y media Con la Roma Liverpool El Mónaco Menudo pedazo de torneo Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Y vamos a intentar ganarlo Por supuesto Ya veremos Ya veremos Si lo ganamos O no Pero primero Centrarnos en el mundial Y en el partido Contra Suiza Al que van a llegar Jugadores cansados Seguro Y en el que Voy a tener que hacer Cambios Voy a tener que hacer Cambios seguros Vamos a verlo Ahora Por cierto Aquí tenemos el presupuesto 16 millones Un presupuesto De mierda Y el objetivo Acabar en puestos De la Champions Lo veremos ya En el siguiente episodio Lo veremos ya Bueno lo hemos visto ya Para que nos vamos aquí A engañar Ahora que nos vamos a engañar Hemos visto ya Los objetivos Pero bueno Nos vamos a hacer el tonto Al menos por ahora FIFA World Cup Que si Que ya nos hemos enterado Partido contra Suiza Y partido con rotaciones Isco no puede jugar Silva Tampoco Silva tampoco Yo no voy a poner a Silva En esa situación Va a jugar Eduard Godal Va a jugar Eduard Godal ¿Podríamos hacer algún cambio más? Si Va a jugar Martín Pastor No No voy a quitar a Morata Pero si va a jugar Nacho Va a jugar a Nacho Por Asensio No voy a quitar No quita a Morata Porque Morata Morata está muy fuerte Está muy fuerte He hecho un doblete antes Y creo que Tiene que tener continuidad Vamos contra Suiza Tercer Y último partido De la fase de grupos Necesitamos ganar Para estar En octavos Necesitamos ganar Para estar en octavos Bueno no No necesitamos ganar El empate nos vale Pero mejor ganar Sudáfrica Que juega afuera Y espero que pierda Para así Con una victoria a nosotros Asegurarnos el pase ¡Marca Nacho! Ha habido gol doble Ha habido gol doble En el Escocia-Sudáfrica Tío Increíble Bueno Si Sudáfrica empata Y nosotros ganamos Estamos también En octavo Se lesiona Eduard Godal ¿Qué pasa con las lesiones De los centrocampistas? ¡Empata en bolo! ¡Me estás jodiendo mucho! Madre mía Empatado también Sudáfrica ¿Cómo empatamos con Suiza? Uy, 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 uy Qué mal pinta este mundial Qué mal pinta este mundial Huele a caída en octavos Es que creo que ha pasado Sudáfrica primera No, pasamos nosotros Madre mía Pasamos nosotros Pero Pero por qué Por qué No sé No sé por qué Pero hemos pasado nosotros Cinco puntos de mierda Una victoria y dos empates Como en la vida real, eh Como en la vida real Hemos pasado primeros Porque Escocia ha empatado Contra Sudáfrica, eh Porque Escocia ha empatado Contra Sudáfrica Hemos ganado por la diferencia de goles Que la nuestra es de tres Y la de Sudáfrica de uno Increíble que hayamos Sufrido tanto para pasar A octavos Hungría Hungría será nuestro rival Vale, Hungría será nuestro rival Mejor Hungría que en la Terra Mejor Hungría que en la Terra Y mejor en casa que fuera Porque creo que al pasar primero Jugamos en casa No estoy seguro de eso No estoy seguro de eso Vamos a ver la fase de grupos No ha acabado Acaba el día cuatro Vamos a avanzar hasta el cinco Para ver cómo acaba la fase de grupos Lesionado Godal Seis semanas Pues nada, pues Mira, por lo menos ha tenido La oportunidad de debutar en un mundial Yo más no puedo decir Ha tenido la oportunidad De debutar en un mundial, tío Eso que te llevas Voy a salir de aquí Porque veis que el banquillo No está bien Porque como todavía no aparece el partido Pues eso No aparece aún el partido Y me pone mal el banquillo Tenemos ahí ya Hungría Y vamos a ver El cuadro de octavos Vamos a ver el cuadro del mundial Madre mía A ver Vamos a ver primero los grupos Cómo han acabado los grupos Porque Estoy bastante sorprendido Francia Líder Dinamarca Segunda Chile Fuera Grupo Voy con Colombia Primera Y está Colombia México ha caído Pero bueno Colombia se ha metido Y como primera Vamos a ir con Colombia Alemania segunda Tenemos aquí a Portugal Primera Uruguay Segunda Joder Han empatado a todo Han empatado a todo Y está Portugal Primera Yo creo que porque Portugal empieza por P Y Uruguay por U Sí, sí, sí Por el orden alfabético Creo que está así Puede ser perfectamente No lo sé Holanda y China Argentina afuera Venga ya Tío China ha jugado en casa Contra Argentina Seguro Y se ha cargado a Argentina Tío Increíble Bueno aquí España y Sudáfrica Ya lo sabemos Inglaterra y Hungría También lo hemos visto Italia Líder Caberón segunda Y Brasil Líder República Checa segunda Pues bueno Ha caído México Ha caído Argentina Y están Colombia y Uruguay Junto con nosotros En octavos Y ahora vamos a ver El cuadro de octavos El cuadro de octavos Que es este de aquí Francia-Alemania Tenemos un Portugal-China Portugal-China En serio España-Hungría Italia-República Checa Colombia-Dinamarca Holanda-Uruguay Inglaterra-Sudáfrica Y Brasil-Camerón Muchísimas selecciones De aquí de octavos Ni siquiera están en el mundial En la vida real Es curioso Es muy curioso Es muy curioso tío No entiendo por qué En el FIFA normal Faltan muchísimas selecciones En el mundial Y después sacan la expansión Con todas las selecciones Tío no lo entiendo ¿Por qué no los ponéis Desde el principio? Seguramente tienen licencia Para ponerlos desde el principio No sé por qué no lo hacen En fin Faltan selecciones importantes Y luego está China Cosas del FIFA Jordi Alba No va a poder jugar Y lo va a hacer En su lugar Ripoll Martín Ripoll Isco No sé cómo va a llegar Es que creo que no estamos A medida del partido Creo que tenemos que avanzar Uno más Yo creo que Isco si llega Creo que Isco si llega Además es un partido Contra Hungría No es difícil Y por cierto No hemos visto el cuadro Bien ¿Dónde hemos caído? Vale La selección con más ventaja Del mundial Era Francia Ha perdido 0-1 Contra Alemania Y ahora mismo Alemania Está en la mejor posición posible Porque juega cuartos, semifinales y final en casa Y nosotros jugaríamos octavos y cuartos en casa Semifinales fuera Y final la jugaríamos en casa Hombre es complicado Es complicado Pero creo que Creo que podemos hacerlo bien Vale Creo que podemos hacerlo Bien Vamos a avanzar Bueno estamos ya en el día del partido Isco cómo está Isco no está Isco no está Y Alejandro Vázquez Que vuelve a ser titular En un partido del mundial Voy a hacer el cambio automático Porque me va a poner a Ripoll Que es el lateral izquierdo ¿Verdad? Sí Y con Ripoll Y Alejandro Vázquez Vamos a jugar Contra Hungría En este primer partido eliminatorio Del mundial Octavos de final Contra Hungría Y Susa Que falla un penalti Minuto 2 de partido Gracias Gracias por fallarlo Menos mal No sé No sé Me sorprende bastante Marca Suso Joder Marca Suso Bien Estábamos aquí esperando ese gol Que no llegaba Tío Que no llegaba el gol Ha llegado ya Y estamos ganando de momento En ese gol de Suso 1-0 1-0 frente a Hungría Y 1-0 Que nos vamos a quedar Pues nada Pues el 1-0 es válido El 1-0 Nos da el pase a cuartos Donde nos veremos Con No lo sé No sé contra quién Con quién nos veremos En cuartos La verdad Contra Italia Creo que sí Creo que es contra Italia Ahí Octavos hasta el día 8 Así que avancemos al 9 Para ver ya Cómo quedan Cómo quedan los cuartos En final Del mundial De momento en cuartos ¿Vale? Ya hemos llegado más Que España a la vida real Yo me doy por satisfeito Con eso Italia va a ser Nuestro próximo rival Va a ser nuestro rival En cuartos Pero vamos a ver Cuáles son el resto De partidos De cuartos De final Madre mía Tío Eh Voy a hacer una cosa Vale Un momento Vale Ahí ha estado perfecto Eh Estaba haciendo una cosa Estaba haciendo una cosa importante ¿Vale? Tenía que hacerla Porque, tío Tenía ahí una cosa Que no paraba de De moverse con el viento Tío Y estaba sonando muchísimo De hecho Puede que haya sonado En el vídeo Puede que haya molestado En el vídeo Si es así Pido disculpas Hemos llegado al partido de Italia No tendría que haber llegado Al partido de Italia Ya es tarde Ya he llegado Y vamos a ver los cuartos Alemania Portugal España Italia Colombia Uruguay Ojo que han pasado Las dos Han pasado Colombia Y Uruguay Y se enfrentan entre ellas Una de ellas Por lo menos Va a llegar a semifinales Cosa que está muy bien Y los otros cuatro Son Inglaterra Brasil Inglaterra Brasil Que podría ser perfectamente La final de este mundial Eh De la vida real Quiero decir Bueno Hemos tenido ya tiempo De descansar Isco Está para jugar Tienen que pasar Todos los coches Cuando grabo Es así Y bueno Pues Isco está para jugar Y el resto Pues está para Seguir en el banquillo No No vamos a hacer Ningún cambio mal La verdad Suso está haciéndolo bien Y el resto El resto también Realmente Asensio es el que Nota un poco desaparecido Asensio sabemos Que funciona muy bien Tío Pero no No está apareciendo mucho En este mundial Tío A ver si es el momento A ver si este partido De cuartos contra Italia Es su momento No lo sé Igual a Asensio Le ponen los equipos grandes Realmente sí Realmente sí Realmente sí Que aparece contra los grandes Siempre No es lo que digo Igual aparece en este partido Y nos clasifica para semifinales No lo sé No lo sé Pero la ronda más difícil Va a ser la de semifinales Pero claro Es la ronda más difícil Si llegamos a ella Porque si no llegamos Pues no No puede ser la más difícil Ha salido Martín Pastor Se lesiona Otra lesión En el centro del campo Yo ya no entiendo nada Tío Y parece que nos vamos A comer la prórroga Marca Suso En el 89 Marca Suso Salvándonos otra vez Marcando otro gol Importante Suso Y llevándonos A las semifinales Oye Suso tío Se la está sacando Ha venido aquí De última hora Y ahí está Tío Que nos ha llevado A semifinales 6 semanas de lesión Para Santiago El tema lesiones Yo no lo entiendo Tío Yo no entiendo El tema lesiones Tío Pero me parece una locura Tío ¿Por qué se lesionan Tantos jugadores? ¿Y algo afuera? Pues nada Pues si Oyer Garay Va a ser el que juegue Oyer Garay Va a ser titular En el mundial En unas semifinales Del mundial Va a ser titular En unas semifinales Del mundial Que no es poca cosa Tío Que no es poca Poca cosa Bueno Vemos aquí ya Alemania ha ganado A Portugal Y el resto juega El día 13 Vamos a avanzar Hasta el 14 Un día más Para ver ¿Cuáles son las dos semifinales? La nuestra es contra Alemania Alemania está en la mejor posición Ahora mismo Juega las semifinales en casa Juega la final En casa Alemania Alemania Tiene mucho hecho Tiene mucho hecho La otra semifinal Es Colombia Brasil Colombia Ha ganado en penaltis A Uruguay Y Brasil Se ha cargado 0-2 a Inglaterra Pues Seguramente veamos una final Alemania-Brasil Porque Alemania parte con ventaja ¿Vale? Tenemos su buena selección Podemos ganar Alemania Pero Alemania parte con ventaja Tío Parte con ventaja Y eso Nos puede dejar fuera Eso nos puede dejar fuera Vamos allá Vamos a la semifinal Evidentemente vamos a intentar ganarla Pero Es lo que digo Alemania parte con ventaja Y puede Puede jodernos Bueno Por lo menos nos aseguramos Jugar un partido más Que sería tercer y cuarto puesto O la final Dependiendo de si ganamos o perdemos Y vamos a ver que tal Tío Pero Es lo que digo Alemania no No me gusta Tío No me gusta Alemania Y no me gusta que Alemania juegue en casa Es que eso ya es La muerte Eso es La maldita muerte Vamos a ver el equipo Tío No llega evidentemente Ha tenido una lesión de larga duración Al igual Que Duarte Godal Y será Oyergaray Tío Oyergaray Que venía aquí como suplente A A estar el rato ¿No? Como al resto Y va a ser titular En unas semifinales del mundial Contra Alemania No es poca cosa No es para nada Poca cosa Vamos Vamos al partido Tío Partido más importante De este mundial Hasta el momento Evidentemente Alemania España Jugando fuera Contra Alemania Santiago Lesionado Como Oyergaray Y Contra Toni Kroos Contra Toni Kroos Pero con Suso Con Suso Que vuelve a marcar Tío Que marcó en cuartos Marcó en octavos Creo Y ha vuelto a marcar ahora Las semifinales Tío Suso es increíble Ha salido Nacho Ha salido Nacho Ángel Martín Nuestro lateral goleador Asensio Marco Asensio Si 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 Joder Si Eliminamos Alemania Tío Eliminamos Alemania Y estamos en la final del mundial Estamos en la final del mundial Con Asensio Que ha aparecido en el momento Más importante Tío Y con un equipo Que ha sabido responder Al gol de Alemania Que ha sabido responder Al gol de Kroos Nacho se ha lesionado Nacho ha caído en el 89 Tío Nacho ha caído en el 89 Dos semanas Se pierde la final Uff Es duro Tiene que ser duro Tío Perderte una final del mundial Tiene que ser bastante duro Tío Tiene que ser bastante Bastante duro Hostias Es que es perderse la final del mundial Que sí Que a ver No estaba siendo un jugador titular Ni mucho menos Pero oye Salía ahí en la segunda parte Ha estado jugando en un mundial Tío No puedes pedir más Pero claro Quedarte afuera Por una lesión En semifinales En el minuto 89 Joder Duro eh Duro eso Bueno vamos ya ahí El partido contra el Liverpool No va a acabar el mundial Y empezar ya la pretemporada En el próximo episodio Evidentemente Brasil Es la otra selección Que ha llegado a la final Y Brasil Es quien nos va a dar problemas Máximo oleador del equipo Suso eh Suso ha venido aquí De última hora Y la ha liado eh Bueno aquí vamos En la otra semifinal 1-2 Ha ganado Brasil A Colombia Y el tercer puesto Lo ha ganado Alemania Con un 3-0 contundente Bastante contundente Pero bueno Colombia Ha cerrado una participación Excepcional Semifinales de un mundial Semifinales de un mundial eh Muy buen mundial de Colombia También de Uruguay Que ha llegado a cuartos Y ha perdido en penaltis Muy buen mundial de Colombia De Uruguay Decepcionante de Argentina Que ha quedado fuera por China Y No se puede decir Que decepcionante de México Porque tenía un grupo Muy muy difícil Bueno Pues Jugamos contra Brasil Ya podríamos haber jugado Contra Colombia Y aunque no hubiese ganado yo Pues habría ganado William Tocarruncho Con la selección colombiana No ha podido ser Ha sido Brasil La otra finalista Y vamos a enfrentarnos a ellos En esta final del mundial Vamos con nuestro once Conoyer Garay Que se ha sentado en el once En esa semifinal En la que no nos ha ido nada mal Y vamos allá España-Brasil Final del mundial de Rusia 2018 Gol de Neymar Minuto dos Empata Morata Empata Álvaro Morata A los tres minutos Importante ese gol eh Porque el gol de Neymar Me había Me había hundido eh Completamente El de la moto No falla El de la moto Ahí en todos los vídeos Ahí está tío En la final del mundial Marca Asensio tío Asensio en los partidos importantes Le marca Alemania En la semifinal Le marca Brasil En la final Marca Suso el goleador Durante todo el mundial Y tres a uno Estamos ganando a Brasil Vamos a ser campeones del mundo Con los Chavales Con los suscriptores Con todos tío Somos ahí campeones del mundo tío Somos campeones del mundo ¿Qué dices tío? Somos campeones del mundo Con once jugadores De la selección real Los otros doce jugadores Que forman la selección Somos nosotros tío Somos nosotros Hemos ganado el mundial Oyer Garay Ha sido titular En la final del mundial Que hemos ganado Y Alejandro Vázquez También ha tenido participación Son los dos únicos Del equipo que ha tenido participación Pero bueno Me da igual Hemos ganado el mundial Nosotros hemos estado ahí Aunque no hayamos jugado La mitad Hemos estado ahí Ofreciendo apoyo Y Y hemos acabado Ganando el mundial tío Con la selección española Increíble Increíble No podíamos cerrar De mejor forma este mundial Que ganándolo Y con un 3-1 A Alemania A Brasil Perdón Un 3-1 a Brasil En un mundial En una final Que hemos empezado perdiendo Con ese gol de Neymar A los dos minutos Han acabado marcando Los tres de arriba Morata Asensio Y Suso Y Suso La verdad Es que Lo vamos a dejar Por aquí No me critiquéis En mi convocatoria Porque la convocatoria Ha sido perfecta Hemos ganado el mundial No quiero ver Ni una crítica Que no llevo a pique O a Busquets No quiero verla No quiero verla Porque hemos ganado el mundial Sin ellos Nada más Me callo Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Quizá ha quedado demasiado largo No lo sé Pero bueno Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y el martes Comenzamos Con la segunda temporada Primera división Va a volar Va a volar mucho Adiós